hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a este su canal aprende con yoli seguimos aquí con nuestros proyectos para nuestro mini altar de día de muertos a crochet miren qué bonito va quedando este espero que ustedes les guste y también lo puedan realizar ya tenemos los vídeos de cada uno de los que ya tengo aquí en la mesa y hoy nos va a tocar hacer lo que la flor de sempasúchil miren qué bonita queda es muy fácil de hacer y ocupamos muy poco material y ustedes lo pueden realizar en el color que quieran yo lo hice en color naranja también lo podemos realizar en color amarillo quedan muy bonitas y los sigo invitando para que pasen ustedes a realizar todos estos hermosos proyectos en el canal ya está el paso a paso hoy nos toca la flor de sempasúchil y vamos a ver entonces qué materiales vamos a ocupar para hacer nuestra florecita y muchas gracias quédense conmigo hasta el final del vídeo para hacer nuestra flor de sempasúchil vamos a ocupar un hilo en color naranja del tono que ustedes tengan porque hay diferentes tonos o puede ser también en color amarillo vamos a ocupar verde vamos a ocupar verde para nuestro sempasúchil unas tijeras vamos a ocupar el gancho del 3.0 vamos a ocupar un poco de alambre para lo que es el tallo de nuestro sempasúchil si ustedes no tienen alambre pueden ocupar un palito de brocheta o de bandera aquí tengo yo este alambrito que ya lo doblé en dos y al medio lo torcí para ponerle lo que es el tallo a nuestro sempasúchil nos vamos a iniciar con el color verde vamos a hacer lo que es el tallo vamos a iniciar haciendo una dos tres cuatro cadenas y ahora vamos a realizar en nuestro primer punto vamos a hacer puntos altos ahí mismo vamos a estar metiendo todos nuestros puntos altos y vamos a realizar 14 puntos altos en nuestra primera cadena ahí vamos a hacer los 14 puntos ya que tenemos la primera vuelta vamos a tomar nuestra tercera cadenita con punto deslizado y vamos a levantar una dos tres cadenas y vamos a estar trabajando punto sobre punto esto va a ser la parte del tallo vamos a estar trabajando punto sobre punto aquí también vamos a ocupar nuestra pistola de silicón para pegar nuestra florecita este es mi último punto y ahora vamos a cerrar aquí en la tercera cadena cerramos con un punto deslizado vamos a hacer una vuelta más vamos a hacer una vuelta más alzamos con tres cadenas y vamos a trabajar otra vez punto sobre punto toda nuestra vuelta aquí ya terminé mi tercera vuelta vamos a hacer una vuelta más y aquí vamos a meter nuestro gancho en nuestro primer punto vamos a hacer un punto bajo vamos a levantar con dos cadenas y vamos a meter ahí mismo un punto bajo ahora en el que sigue aquí en el que sigue vamos a hacer un punto bajo dos cadenas y ahí mismo un punto bajo en el que sigue un punto bajo dos cadenas y un punto bajo así vamos a hacer un punto bajo ahí mismo y ya que terminemos de hacer este punto vamos a cortar nuestro hilo y ya vamos a dejar pendiente lo que es el tallo dos cadenas y un punto bajo ahí mismo ya terminé y así nos ha quedado ahora lo vamos a dejar pendiente ya corte el hilo y lo esconde vamos a iniciar con nuestra flor vamos a tomar nuestro hilo o estambre del color que ustedes quieran color naranja o amarillo y vamos a hacer una una dos tres cuatro cadena y aquí mismo en la primera cadena aquí donde tengo mi primer cadena que realicé voy a hacer 12 puntos altos en total con mis tres cadenas que tengo en la orilla aquí mismo vamos a estar haciendo los 12 puntos altos ya que terminamos de hacer nuestros 12 puntos altos vamos a tomar aquí en nuestra tercera cadena vamos a tomar nuestro punto y vamos a deslizar vamos a hacer una dos cadenitas y vamos a estar trabajando punto sobre punto en esta siguiente vuelta vamos a hacer nuestros 12 puntos que tenemos en la parte de abajo entonces hacemos nuestros 12 puntos en la segunda vuelta ya terminé mi segunda vuelta y vamos a poner nuestro hilo en la tercera cadena y vamos a deslizar y vamos a volver a hacer otra vuelta más de punto sobre punto vamos a hacer tres vueltas de punto sobre punto ya terminé la tercera vuelta voy a tomar mi tercer cadena y voy a deslizar y ahora vamos a hacer una dos tres cadenas y donde hice mis tres cadenas donde levante ahí mismo voy a meter dos puntos más y con las tres cadenas tendremos tres puntos en un punto ahora en el punto que sigue vamos a hacer tres puntos altos en el siguiente punto vamos a hacer tres puntos altos vamos a estar haciendo aumentos en esta vuelta vamos a estar realizando tres puntos en cada punto ya terminé la cuarta vuelta hice tres puntos en cada punto ahora vamos con nuestra siguiente vuelta en nuestra cadena en nuestra tercera cadena vamos a deslizar vamos a levantar una dos tres cadenas menos va quedando como un sombrerito pero ahorita ya le va a dar la forma de lo que es nuestra flor de cempasuchil ahora aquí donde hice mis tres cadenas voy a hacer otra vez dos puntos altos ahí mismo y tendremos un total de tres puntos con las tres cadenas y vamos a estar trabajando lo mismo en esta vuelta vamos a hacer tres puntos en cada punto en toda la vuelta sin dejar ni un punto vamos a estar trabajando todos todos nuestros puntos que nos salieron en toda la vuelta que hicimos en la parte de abajo aquí ahorita en esta igual vamos a trabajar todos los puntos y vamos a hacer tres puntos en cada punto para que ya vayamos formando lo que es nuestra flor entonces así vamos a hacer toda nuestra vuelta de tres puntos en un punto aquí ya nada más me hace falta un último punto ahí vamos a trabajar nuestros tres puntos y nos va quedando así miren como hola nudo pero ahorita este ya no vamos a acomodarla bien para que quede nuestra flor bien así la vamos a arreglar pero todavía le hace falta una vuelta entonces ya que terminen esa vuelta igual de aumentos de tres puntos en cada punto van a tomar ahora no vamos a tomar en la tercera cadena sino vamos a tomar en medio de nuestros macizos y vamos a hacer un punto bajo una dos y tres cadenas y vamos a hacer ahí mismo un punto bajo ahí mismo ahí mismo vamos a hacer nuestro punto bajo vamos a hacer un punto bajo vamos a ir haciendo como un piquito o un chinito para hacer toda la vuelta vamos a estar trabajando todas las cadenas que tenemos aquí en la parte de arriba vamos a hacer un punto bajo una dos tres cadenas y ahí mismo voy a hacer otro punto bajo ahora en el punto que sigue en el punto que sigue voy a hacer mi punto bajo una dos tres cadenas y ahí mismo mi punto bajo en el punto que sigue una dos tres cadenas y ahí mismo otro punto bajo vamos a estar trabajando toda la vuelta para que nos vaya quedando estos chinitos o piquitos arriba de nuestra flor una dos tres cadenas y vuelvo a meter mi gancho ahí mismo sin dejar ni uno vamos a trabajar todos los puntos que tenemos una dos tres cadenas y vuelvo a meter ahí mismo entonces esta vuelta la vamos a estar trabajando con punto bajo tres cadenas y punto bajo ahí mismo y no vamos a dejar ni un punto vamos a estar trabajando todos los puntos que tenemos en lo que es esta vuelta estoy a punto de terminar mi vuelta del punto chinito o botita miren aquí hago mis tres cadenas y vuelvo a hacer mi punto bajo ya terminé aquí aquí donde inicié voy a hacer un punto bajo aquí hago dos cadenas y ya voy a cortar mi flor cortamos un poquito de estambre y ahorita ya que jalamos y vamos a esconder bien nuestro estambre para que no se ve feo y así nos ha quedado lo que es nuestra florecita bien y ahorita la vamos a acomodar bien ya que tenemos nuestras florecita ahora sí ya vamos a empezar a armarla entonces vamos a tomar nuestro alambre si no tienen alambre como les dije pueden usar un palito de brocheta o un palito de bandera nada más tendrían que dejar un poquito más amplio lo que es aquí el centro para que entre su palito entonces yo tengo mi alambre ya lo tengo doblado en dos lo torcí un poquito y ahora voy a meter aquí en lo que es mi florecita en la parte de abajo y aquí arriba le voy a doblar un poquito para que no se salga entonces aquí vamos a doblar un poquito y vamos a meter hasta abajo ahora vamos a colocar el tono verde igual lo vamos a meter aquí en el mero centro y ya vamos avanzando con nuestro mini altar tejido vamos a empujar bien que quede parejito y vamos a poner un poquito de silicón alrededor para que quede pegado lo que es el tono verde si ustedes no tienen silicón lo pueden pegar con la aguja entonces ya por la parte de adentro si ustedes quieren le pueden poner un poquito de relleno no es necesario pero si ustedes quieren le pueden poner un poquito así pero antes le van a poner un poquito de silicón para que quede pegado por dentro vamos a poner un poquito aquí voy a colocar un poquito de silicón y ahora voy a poner lo que es mi relleno aquí no mucho no vamos a ocupar mucho vamos a ocupar un poquito y ya nada más ustedes van a colocar el silicón para ir acomodando lo que es su florecita aquí le coloque otro poquito y van a poner su flor la acomodan bonito para que les quede bien porque como ya la estamos pegando ya no se puede despegar después entonces tienen que acomodar bien apretando y acomodando lo que son los pétalos que les quede bien bonito así acomodado le colocan también el silicón al tono verde para que quede bien pegado y vamos a acomodar bien y luego después con hilo vamos a estar cubriendo lo que es todo nuestro palito yo ya aquí tengo el lo que es el tallo ya lo tengo yo en color verde pero le puedo poner si ustedes no lo tienen en el lambrito en color verde pues lo van a forrar con nuestro mismo estambre que hicimos la parte de aquí van a ir dando vuelta hasta rellenar todo lo que es el alambre que le hayan puesto o si le pusieron una maderita o un palito también pueden reciclar una ramita seca de algún árbol y la pueden ir colocando y les va a ir quedando así ya que terminen le ponen silicón en la parte de abajo y tendrán lista su flor de cempasucha ahorita la voy a arreglar bien vamos a poner su silicón y la vamos a acomodar bien pues así quedó ya nuestra florecita ya la pegué bien en la parte de arriba miren así queda ya que ustedes terminen de pegarla ya nada más le dan unos golpecitos así para que se acomode bien nuestra flor y así nos queda ya en la parte del alambre aquí donde le puse ya también le coloqué el estambre se lo fui enredando y ya le puse un poquito de silicón en la parte de abajo y un poquito en la parte de arriba y así nos quedó ahora vamos a realizar una hojita pequeña para ponerle y le de más vista miren como esta que le realicé aquí muy sencillita y muy rápido de hacer vamos a realizar entonces la hojita y ahora con el color verde vamos a hacer unas cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas 10 cadenas voy a realizar y en el primer punto que tengo aquí voy a hacer un punto bajo vamos a hacer un puntito bajo 1, 2 cadenitas y vamos a hacer un punto bajo ahí mismo vamos a ir formando unos piquitos lo que va a formar nuestra hojita en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo 1, 2 cadenitas y ahí mismo vuelvo a meter mi gancho ahora en el que sigue hago lo mismo sin dejar ni un punto 1, 2 cadenitas 2 cadenitas y volvemos a meter aquí nuestro gancho en el mismo punto vamos a ir formando estos como piquitos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cadenas y vamos a formar otros piquitos aquí en el punto que sigue voy a hacer un punto bajo 1, 2 cadenitas ahí mismo vuelvo a hacer otro punto bajo me paso al siguiente punto y vuelvo a hacer lo mismo 1, 2 cadenitas y vuelvo a meter el punto ahí mismo ahora en el que sigue vamos a realizar otra vez 1, 2 cadenitas y nuestro punto bajo ahí mismo ahora en el que sigue lo mismo vamos a hacer 1, 2 cadenitas y volvemos a meter ahí mismo cerramos y nos va quedando así ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a repetir lo mismo en el punto que sigue vamos a hacer nuestro punto bajo 2 cadenitas y nuestro punto bajo en el que sigue vamos a hacer lo mismo 1 punto bajo 2 cadenitas y punto bajo esta hojita está muy sencilla nada más es para que le dé más vista a nuestra flor de cempasúchil 1, 2 cadenitas y volvemos a meter ahí mismo y ahora nos vamos a bajar aquí en esta parte donde ya tenemos los puntos vamos a hacer nuestro punto 1, 2 cadenitas 1, 2 cadenitas y metemos ahí mismo ahora voy a tejer la cadenita que tengo acá la que hice al principio ahí vamos a tejer los mismos puntitos punto bajo 1, 2 cadenitas y meto ahí mismo en el que sigue punto bajo 1, 2 cadenitas y punto bajo 1, 2 cadenitas vamos a rellenar nuestra cadena que tenemos aquí y vamos a empezar a pegar ahorita con una gotita de silicón ya nada más vamos a pegar 1, 2 cadenas y meto ahí mismo metemos en el último voy a hacer 1, 2 cadenitas y voy a cortar ya lo que es mi estambre y con nuestro silicón vamos a pegar la hojita aquí voy a cortar pegadito y dejo un pedacito así ya estos hilitos que sobraron los van a esconder un poquito y ya lo que sobre lo van a cortar esta hojita es súper sencilla nada más es para que le de más vista a la flor no la hice ya muy muy grande cortamos cortamos nuestra hojita y nos va a quedar algo así como les digo no no está muy difícil nada más son cadenitas y a ustedes se la van a poner aquí se la pueden colocar como quieran la acomodan y le ponen nada más la hojita para que se vean las ramitas y me queda muy bonita entonces ya nada más ustedes deciden en qué parte se la pegan como le hice yo a esta ya le pegué yo no le deje mucho espacio entonces vamos a hacer lo mismo con esta pegarla aquí en este lado y la vamos a pegar como quede ahí este ustedes como más les guste como le quede la hojita la pegan vamos a ponerle un poquito de silicón y la voy a pegar pues miren así ya quedó con la hojita puesta es muy sencilla como vieron nada más le hicimos unas cadenitas y luego bajamos con punto bajo y quedó como estos piquitos y así ha quedado nuestra florecita espero que les guste y ustedes la realicen queda muy bonita ya damos por terminado nuestra flor de cempasúchil y así vamos haciendo nuestro mini altar todo tejido queda muy bonito miren ahí tenemos miren ahí tenemos bastantes este costes que ya realizamos como las calaveritas de papel picado como esta calaverita para colgar aquí tenemos la calaverita de papel picado miren que bonita y tenemos las calabacitas los jarritos también que ya lo realizamos los jarritos los platos el pan de muerto hasta ahorita llevamos estas y nos hacen falta otros proyectos más para nuestro mini altar espero que ustedes lo realicen va a quedar muy bonito pues así nos han quedado el cempasúchil este muchas gracias a todas y a todos los sigo invitando a que se suscriban al canal que compartan los videos y que me dejen sus comentarios y que me dejen su dedito arriba a ver qué les pareció este hermoso proyecto nos vemos hasta el siguiente video